Bien, ahora sí, sí, ya me pueden escuchar, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ah, excelente, ya me están escuchando, ¿cierto? Que bueno, ya estamos ingresando a esta ya segunda semana, ¿no es cierto? Con el tema de desarrollo humano. Y vamos a, a continuación, en este caso, ¿no es cierto? Desarrollar ya esta actividad. Cuando hablamos de desarrollo humano, de hecho que nos ponemos a pensar, el concepto primero que viene a nuestra mente es el concepto de evolución. ¿Por qué el concepto de evolución? Porque así como el ser humano ha evolucionado, seguramente, desde primates, ¿no es cierto? Hasta ser el hombre sapiens, que se conoce, el homo sapiens, pues de la misma manera, el ser humano en su historia individual, ¿no? Surge desde, digamos, un cigoto hasta prácticamente un ser humano de repente ya próximo a dejar de existir. Es decir, hay toda una historia, ¿no? Hasta que efectivamente dejamos de ser. No sé si en un momento determinado haciendo esta analogía, podemos decir que así como el ser humano se produjo desde el chón, jabón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son, digamos, lo cierto, el origen de la vida, hasta el momento que vayamos a extinguirnos de este mundo. No sé si podemos hacer esa analogía, pero lo más probable es que sí. Solo que faltará unos, este, digamos, 4.500 millones de años, ¿no es cierto? Es decir, seguramente, pero un tiempo en la que el mundo va a dejar de ser. Bueno, con esto, ¿qué cosa quiero deciros? Con esto lo que quiero deciros es que el desarrollo humano siempre va de menos a más, de lo inferior a lo superior. Va desde, digamos, componentes unicelulares hasta componentes multicelulares. Va desde aspectos cuantitativos, que evidentemente sería la conformación de una célula, hasta los componentes cuantitativos, que sería pensar, tener inteligencia y demás. Es todo un camino, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir, porque eso está dentro de las leyes, ¿no es cierto?, del desenvolvimiento, en este caso, de un ser vivo, y particularmente del ser humano, ¿ya? Es decir, todos vamos a pasar por las diferentes etapas, pre y post natal. Todos tenemos que pasar por los diferentes estadios, ¿no es cierto?, si serán, por ejemplo, los estadios sensoriales, en este caso, preoperacionales, concretos o formales. Todos vamos a tener que pasar por la infancia, primera y segunda, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, y finalmente la sedentud. Entonces, eso significa que es una ley, ¿ya? No hay persona que se escape a esos, digamos, no es cierto, momentos o etapas, a no ser que alguien que tenga la conformación, digamos, de humano, no es cierto, tenga la conformación, la constitución corporal de un humano, pero no necesariamente, digamos, con las características, ¿qué le puedo decir? Propiamente, digamos, de un humano civilizado, sino de un humano animalesco, ¿eh? Entonces, en ese caso, hay algunas, seguramente, etapas que podrían pasar unas respecto a otras, ¿ya? Vale decir, sobre todo, en el desarrollo social y psicológico, no en el biológico, porque el biológico seguirá su camino, como debe ser. Sí, la estoy escuchando. Bueno, ¿está pasando pantalla o pantalla? No, joven, no. Tienes que estar atento a la explicación que voy dando. Entonces, desde esa perspectiva, jóvenes, nos tenemos que tener en cuenta que todo esto es un proceso. Y al ser un proceso, entonces, yo tengo que poner mi pensamiento, yo le diría así, en modo activo. En modo activo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, en este caso, manifestar cuando hablamos de desarrollo humano? Y aquí va el primer tránsito de la PPT. Ahora sí cambia, Jorge. Cuando hablamos de desarrollo humano, ¿no? O de psicología del desarrollo, dará lo mismo que hablar de psicología evolutiva. Porque ustedes saben, ¿no es cierto? La psicología evolutiva es la disciplina de la psicología que estudia las leyes del desarrollo del ser humano, pasando por las diferentes etapas. ¿Ve? Pasando por las diferentes etapas. Entonces, nuestra PPT dice, la psicología del desarrollo, o también llamada psicología evolutiva, estudia el comportamiento humano a lo largo de las diferentes etapas por las que transcurre la vida de una persona. ¿Ve? Y entonces, a esas etapas es lo que nosotros le hemos estado diciendo, que son leyes de la vida. Si cuando hablamos de, en este caso, del término de evolución, acá hacemos una analogía, fíjate, ¿no? Desde nuestros ancestros, los primates, pasando por los australopitecus, y seguramente pasando por ahí hasta un homo sapiens, y finalmente un homo sapiens sapiens superior, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros venimos desde la, desde, digamos, la, el momento, yo diría, cigotal, pasando por la, digamos, por el momento embrionario, fetal, neonatal, infancia, niñez, ¿ve? Adolescencia, juventud, adultez, senecto. El asunto es que en esta etapa, el hombre de, tiene que dejar de ser, ¿ah? Aquí, en el primer, la primera comparación, aún todavía es, dejar de ser no ha llegado, porque aún la especie, sigue persistiendo, en el mundo. ¿no? En este segundo párrafo, de nuestra PPT, dice, los antecedentes, de la psicología evolutiva, según referencias bibliográficas, lo tendríamos, en el alemán, Tedric, Teidemann, que sería, la primera, el primer intelectual, estudioso, que habría pensado, en ese, progresivo cambio, ¿ah? posteriormente, esto ocurre más o menos, ¿no es cierto?, en el ciclo, digamos, 1803, ¿no es cierto?, ¿ah? Es decir, lo que vendría a ser, una etapa anterior, a la que, en este caso, Charles Darwin, propuso, en el siglo XIX, que es, en 1859, ¿no? cuando escribe la obra, pues, la evolución de las especies, ¿no?, teoría de la selección natural, el pretexto de Darwin, es que, las especies, ¿no es cierto?, han evolucionado, habla de todos los seres vivos, pero bajo una ley, ¿cuál es esa ley? La selección natural, ¿qué dice esa ley? que los más aptos, sobreviven, persisten, ¿ah? Entonces, ese más apto, ese ser más apto, ha sido el ser humano, ¿ve? También, miren, sin duda, ya, harían sus contribuciones, el teórico, ¿no es cierto?, llamado Jean Piaget, y Jean Piaget, utilizando el enfoque de Charles Darwin, de la teoría de la revolución, se, contribuye a la psicología, y estudia las diferentes etapas, que él le llama estadios, del desarrollo del pensamiento, es ahí donde surge, la psicología del desarrollo, o sea, si se piensa de un modo diferente, ya, a cierta edad, entonces, también los comportamientos, han de ser diferentes, entonces, Jean Piaget, ha empezado, a utilizar un método, estrictamente observacional, y ha ido tipificando, caracterizando, cada una de las etapas, es la base de lo que tenemos, hoy por hoy, evidentemente, luego ya, los psicólogos, Eric Erickson, Diana Papalia, entre otros, han ido perfeccionando, digamos, ¿no es cierto?, diferentes elementos, que ellos también, por su parte, habrían investigado, hasta ahí, digamos, alguna pregunta, o diríamos, todo claro, jóvenes, sí, ok, a continuación, a modo de resumen, y ustedes, para que vayan tomando en cuenta, porque luego, esto me sirve, para que, ustedes tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder ir comparando, haciendo analogías, lo importante, es tener, digamos, ¿no es cierto?, al menos, el panorama completo, ya, el panorama completo, cuando tú tienes el panorama completo, es como si tuvieras un mapa, si tú tienes el mapa, de una ciudad, te puedes movilizar, por diferentes, en este caso, arterias o calles, si no, estás caminando, sin saber, cuál es la totalidad, y lo que queremos, es que usted sepa, la totalidad, y para esto, hemos logrado tener un extracto de aquí, de material, que te voy a invitar, por favor, a visualizar, de forma, estrictamente, digamos, ¿no es cierto?, silenciosa, ¿ya?, para ello, deberían estar totalmente las, digamos, los microcelados, solo, por favor, para que me confirman, que, sí, pueden acceder al audio, el ser humano, está en contacto, se observa, se observa, y se escucha, ¿cierto?, sí, en este caso, no vaya a ocurrir, también, algo, por mi lugar, que yo voy a, me cito, un continuo cambio, hasta el último momento, de su vida, día a día, mes a mes, año a año, la persona vive cambios, a nivel biológico, psicológico y social, te lo explico desde el principio, contamos nuestra vida, en años desde que nacemos, sin embargo, la vida empieza, más o menos, 266 días antes, justo en el instante, de la fecundación, un óvulo, y un espermatozoide, se unen, y en ese momento, se produce la combinación, del ADN de uno, y el ADN del otro, creando la vida, de una persona, única, en los siguientes nueve meses, se da la transformación, más grande y rápida, de la persona, el cigoto unicelular, del inicio, comienza a dividirse, en más y más células, hasta convertirse, en un embrión primero, y en un feto después, el feto, no es un ser pasivo, se mueve, responde a estímulos, externos e internos, y al final, del desarrollo prenatal, ya le empiezan a funcionar, los sentidos, y todo eso, dentro de la tripa, y entonces, llega el día del parto, el bebé, nace del vientre, de su madre, ahora fuera, aunque ya, como ser autónomo, sigue siendo totalmente, dependiente del adulto, para todo, sin un adulto, muere, eso sí, a pesar de esa gran dependencia, el bebé nace, con unas habilidades, y mecanismos básicos, te lo explico, para empezar, nace con los cinco sentidos, inmaduros, y selectivos aún, pero con los cinco, así puede recibir información, del entorno, nace también, con varios reflejos, imprescindibles para sobrevivir, succionar, buscar el pecho, agarrarse, son reflejos innatos, además, dispone de un sistema, de comunicación, uno muy potente, el llanto, para expresar que tiene hambre, le duele algo, o quiere compañía, eso quiere decir, que goza también al menos, de una emoción, la angustia, que le lleva, a pedir ayuda, cuando la necesita, y algo importantísimo, nace con curiosidad, por el mundo que le rodea, bueno, pues a partir del primer día de vida, gracias a la ayuda del adulto, y las interacciones con él, estos recursos básicos, se van haciendo más, y más complejos, ya verás, los sentidos, se desarrollan y maduran rápido, la vista tarda un poquito más, los reflejos, dan paso a movimientos intencionados, y habilidades motoras nuevas, hacia los seis meses, consigue desplazarse de alguna manera, gateando o caminando sobre sus largas, y al año, la mayoría consiguen andar, esto, les abre un mundo, ahora, pueden explorar el entorno, como les plazca, surgen en pocas semanas, las cinco emociones básicas, miedo, ira, felicidad, tristeza, y sorpresa, y luego, las más complejas, como culpa, vergüenza, u orgullo, la comunicación también, se hace más elaborada, primero, a través de ruidos y gestos, y luego, a través de las primeras palabras, y en esta época, el niño desarrolla el apego, te suena, el niño, se apega al adulto, que le dedica horas, le cuida, y le da cariño, su padre o su madre normalmente, es decir, establece con él, un lazo afectivo, que será de crucial importancia, ya que un buen apego, le permitirá desarrollarse, social, y emocionalmente, con normalidad, cuando el niño cumple dos años, aprende a hablar, seguramente, la tarea intelectual, más complicada, que tenemos que abordar, un salto cualitativo, en el desarrollo, ya que modifica, la forma de relacionarlos, con el mundo, y de entenderlo, y de esa forma, entra en la llamada, infancia, que durará, hasta los seis años, piensa en un niño de esa edad, que está haciendo, jugar, y es que, a esta edad, se pasa todo el día jugando, es inagotable, que haga esto es crucial, luego te lo explico, déjame que te cuente antes, que a lo largo de estos años, el niño mejora de forma espectacular, su habilidad motora, corre, salta, trepa, y también, el lenguaje, a los seis años, conoce ya, diez mil palabras, por otro lado, sus capacidades mentales, se están desarrollando, hacia los tres años, ya se identifica como niño o niña, cada vez es más maduro, pero pasa una cosa, que su forma de pensar, es todavía subjetiva e imaginativa, por eso deja al adulto sorprendido con sus cosas, es como si tuviera un pensamiento pre lógico, si a un niño de esta edad, le enseñas estas dos bolas de plastilina, y le preguntas donde hay más materia, te dirá que en las dos por igual, si luego haces esto, delante de sus ojos, y se lo vuelves a preguntar, dirá que ahora aquí, que gracioso, cambiemos la herencia, con nuestra botella, hecha 100% de plástico reciclado, el niño se está haciendo, cada vez más autónomo de sus padres, poco a poco, hace más cosas solo, esto es buenísimo, para que vaya ganando autoconfianza, eso sí, a los padres, les da más trabajo, porque tienen que supervisarle todo el rato, y ponerle límites, esto se puede, esto no, esto es peligroso, esto está mal, se empieza a ejercer sobre el niño, un estilo educativo particular, y ese estilo educativo, va marcando también, su desarrollo socioemocional, ya ves, todo influye en el desarrollo, te acuerdas de lo del juego, piensa en diferentes juegos, y fíjate, mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente, y desarrolla sus habilidades sociales y morales, es un entrenamiento, para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo, seguimos, hacia los 7 años, ya va al colegio, y esto trae cambios, el niño ansia aprender cosas nuevas, sigue con esa curiosidad por el mundo, además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás, y se vuelve lógico, ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina, en la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos, y aprende a leer y a escribir, y también en conceptos matemáticos, cada vez saben más de todo, por otro lado, en estos años sigue creciendo, pero lo hace más lentamente, que sea así, está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras, así que a esta edad, ya puede hacer casi cualquier actividad, los nuevos conocimientos y habilidades motoras, le vienen bien para enfrentarse al mundo, ya que cada vez es más independiente, y ahora que va al colegio, su mundo social se expande, pero pasa una cosa importante, se encuentra con niños de su edad, estos ya no se van a adaptar a él como los adultos, con ellos tiene que aprender a ajustarse, ya que están todos al mismo nivel, pero esto es genial para su crecimiento social, durante esta época de primeras, la situación ha sido perfecta, piensan que sus padres les ayudan, que los profesores son justos, y los amigos leales, guay, por eso son generalmente años tan felices, la cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora, y es que llega la adolescencia, empieza el camino de niño a adulto, la época más difícil y estresante del proceso vital, ¿por qué? te lo cuento ahora, para empezar, la pubertad, algunas hormonas empiezan a trabajar, y se produce un cambio físico espectacular, sale de ello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz, pero es que encima, ocurre la maduración sexual, las chicas tienen su primera menstruación, y los chicos su primera eyaculación, potencialmente pueden ser padres, muchos cambios en poco tiempo, bueno pues, el adolescente emprende ahora, y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición, ¿quién soy yo? y todo ello para desarrollar su propia identidad, es un proceso complicado, y en ocasiones conflictivo, porque a ver, para decidir quién soy, necesito sentirme independiente, eso les lleva a alejarse de sus padres, tanto físicamente, como de sus normas y consejos, y los choques con ellos, son inevitables, entre padres y adolescentes, hay conflictos, el adolescente por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer, los amigos son fuente de apoyo y de información, y además compañeros de todo tipo de experiencias, la mayoría divertidas y enriquecedoras, también se despierta el deseo sexual, y se dan las primeras experiencias sexuales, ¿y su desarrollo mental? Bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto, y ahora se ha convertido en abstracto y formal, ahora puede hacer deducciones, y pensar de forma hipotética, y así, al final de este periodo, logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa, ya está preparado para saltar a la vida adulta, La edad adulta se inicia con las habilidades intelectuales y físicas plenas, el cuerpo es fuerte y resistente, por tanto, es una etapa de gran actividad física e intelectual, así que es el momento de encontrar la realización personal, ¿de qué forma? Por un lado, va a buscar una profesión y desarrollarse en el trabajo, y ala, a trabajar, por otro lado, empieza la búsqueda de relaciones más íntimas, una pareja, para compartir metas y que sea un apoyo en la vida, bueno, y también para la satisfacción sexual, en este sentido, pueden ocurrir varias cosas, puede comenzar una convivencia con la pareja, puede decidir tener hijos y consolidar una familia, puede separarse y tener nuevas parejas, o continuar la vida sin un compromiso con nadie, la persona sigue cumpliendo años mientras vive de pleno su vida laboral y familiar, sin embargo, atención, comienza el deterioro físico, a partir de los 40, se va perdiendo capacidad auditiva y visual, los huesos pierden fortaleza y salen a rugas y canas, consejo sanitario, fumar, beber y consumir drogas afecta negativamente en el envejecimiento, estos cambios le hacen pensar de diferente forma, en lugar de ver los años que lleva vividos, empieza a pensar en los que le quedan por vivir, es momento de echar un vistazo hacia el pasado, y reflexionar acerca de los logros y metas que quedan por cumplir, esto lleva a dos caminos, a revivir una especie de segunda adolescencia, e intentar vivir todo aquello que no ha hecho, o al ver que nuevas generaciones van abriendo camino a guiar, formar a los jóvenes, hacia los 50 años un hito importante, la menopausia en la mujer, deja de ovular y la andropausia en el hombre, menos fertilidad y erección, además se produce el llamado nido vacío, los hijos salen de casa para hacer su vida, la pareja vuelve a vivir sola, alrededor de los 65 años, la persona se jubila, a partir de entonces gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse al nuevo estilo de vida, muchos siguen activos durante varios años, a través de actividades de ocio, cuidado de nietos, trabajos para la comunidad, eso sí, progresivamente se va produciendo un deterioro, en todas las funciones físicas y mentales, y algo muy triste, empieza a perder seres queridos, la pareja y los amigos van muriendo, todo ello puede hacer que la persona viva cada vez más aislada, el deterioro físico avanza y surgen las enfermedades, la persona es cada vez menos activa y más dependiente, en esta última etapa toca reflexionar sobre su vida, poder llegar a la conclusión que ha merecido la pena vivir, y que su vida ha tenido una razón de ser, le ayuda a aceptar la muerte, algo inevitable que está a punto de llegar, y de esa forma se aproxima el final, en un momento dado, las actividades vitales del organismo dejan de funcionar, el corazón deja de latir, la persona muere. Entonces, han podido observar una serie de aspectos, ¿no es cierto?, que involucra, pues, en un todo panorama, les dije, ¿no es cierto?, de lo que es la vida humana, la vida del ser humano. ¿Alguna consulta o reflexión al respecto? ¿Por qué se tomaron cuatro etapas, no me parece? Ah, mira, mira lo que consulta el joven. Claro, escúchame. El asunto es que, en el video le llama adolescencia joven, ¿no?, o sea, joven adolescencia, solamente va a la infancia, la niñez, la juventud, ¿no es cierto? Yo creo que en el recuento de todo el video le da, digamos, esa sintonía, aunque no lo menciona, estimado Benny. No, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, ya iremos, en este caso, requiriendo, por favor, todos los aspectos que hemos podido tomar en cuenta en este extracto de video, ¿ya? Ahora, con respecto al desarrollo humano, siempre tenemos que tomar en cuenta estas dimensiones, dimensiones que son sumamente importantes porque consideramos que nos da, pues, lugar, ¿no es cierto?, a la posibilidad de saber que cada uno de ellos son componentes, pues, de toda la dimensión humana, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión biológica, ¿no? Aspectos que tienen que ver con el desarrollo físico, ¿ah? Con el desarrollo motor, con lo sensorial y sexual, de toda la constitución corporal, la parte del sistema óseo, del sistema muscular, de los sistemas sanguíneos, ¿no? Del sistema nervioso, todo esto está en la parte biológica, nuestra, digamos, codificación genética, ¿eh? Todo eso está dentro de esta dimensión biológica. La dimensión biológica tiene su propia, su propia forma, digamos, ¿no es cierto?, digamos, de desenvolverse. Muchos de estos desenvolvimientos son involuntarios, es decir, escapan al control humano, al control, quiero decir, psicológico de ser humano. ¿Ya? Y entonces, por eso te digo que tiene su propio desenvolvimiento. yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, en un momento de la niñez, no han deseado crecer, es decir, o otros habrán deseado crecer más rápido, o otros, evidentemente, no lo querían hacer porque sentían, se sentían personas un tanto raras, las que estaban cambiando, si antes les gustaba, pues, una serie de aspectos, digamos, hablemos de una mujer, ¿no?, que tenían que ver con las muñecas y los vestidos de las muñecas y los colores y sus trajecitos, etc., hay un momento de la vida donde esto deja de ser, ¿no? Entonces, ella desearía quedarse en ese estato, pero no puede porque su cuerpo le dice la verdad. Es que Ana es esa pequeña que era Ana, ¿ya? Entonces, por eso digo que tiene su propio desenvolvimiento, ¿ya? En la parte psicológica, ¿no?, que es la parte mental, la parte, de repente, por ahí podemos decir, ¿no es cierto?, es producto de la función cerebral, ¿no es cierto?, ¿ya?, que tiene que ver con lo cognitivo, lo afectivo, lo actitudinal, lo emocional, etc., se llama dimensión psicológica. Si el cuerpo cambia, tus pensamientos también cambian. Si tus pensamientos cambian, tu cuerpo cambia, no. Estoy hablando desde el punto estrictamente, digamos, biológico, natural. Porque hay gente que dice, no, pero el pensamiento es tan poderoso que puede cambiar. Y hablan de las enfermedades. Claro, si una persona piensa, 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 se enferma. Y sé, efectivamente, porque si su afecto está, digamos, de tristeza, de depresión profunda, evidentemente, sus sistemas corporales van a responder a ese estado psicológico. No podría ser que está la persona totalmente triste y su estado biológico no respondiera. Por supuesto que más tarde que temprano responde. ¿Ya? Pero que si yo digo, por ejemplo, a ver, yo pienso, quiero ser de un, tienes un metro cincuenta, quiero ser de uno sesenta, lo voy a pensar, 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 ¿te vas a volver a uno metro sesenta? Eso no. Eso no ocurre. ¿Ya? Entonces, ahí también viene esa dimensión psicológica que es muy importante, que tiene que ver con lo biológico, sí. Así como que lo biológico es la base de lo psicológico, yo diría que es su inicio, su desencadenante. Pero no se queda ahí porque acabo de decir que si piensa y tiene una tristeza profunda, ese pensamiento puede terminar, digamos, tergiversando el funcionamiento equilibrado del organismo. ¿No? Así que no es tan cierto que va solamente de lo biológico al psicológico y que se quede ahí. También hay algunos aspectos psicológicos que en el tiempo pueden repercutir negativamente en el funcionamiento biológico. Luego tiene la dimensión, en este caso ya, de la interacción con otros seres humanos o con lo llamado también grupo de pares. ¿Ya? Donde tiene que interactuar o hacer relaciones interpersonales. Ahí viene la parte social. Donde tiene que compartir sus creencias. Donde tiene que demostrar sus actitudes. Donde tiene que demostrar también en este caso sus reacciones afectivas. ¿Ya? El afecto es estrictamente interrelacional. Por si acaso. ¿Ya? Nadie se emociona por sí solo. No. Ahí siempre hay una interacción. Interacción. Bueno, para que tú te emociones ya tenía que haber ocurrido algo. Y esa ocurrencia normalmente pasa con la relación con la relación de otras personas. Nunca a ti te emociona por ti solo. Por sí mismo. Eso es imposible. Por eso te digo que la afectividad siempre es interrelacional. ¿Ya? El sentimiento, las emociones, las pasiones, siempre es interrelacional. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya la parte, en este caso, social. Miren ustedes. Y luego viene ya pues el tema de nuestras normas, el cumplimiento de las mismas, la obediencia a ciertos aspectos de reglas. Que, por cierto, siempre, a pesar de que se establezcan reglas, normas, etcétera, el ser humano busca su autonomía. Siempre. Sobre todo cuando llega ya a tener un nivel de autoconciencia, de su individualidad. Entonces hay momento de pensar en la autonomía. ¿Ya? Probablemente por ese motivo el adolescente cuando llega pues a una cierta etapa empieza a manifestar rebeldía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de irse contra las normas y lograr su autonomía. ¿No? Esa es más o menos la lógica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya las dimensiones de, en este caso, del desarrollo humano. Lo repetimos. El biológico tiene que ver con todo el aspecto somático corporal. El psicológico con todo lo mental. El social que tiene que ver con las interrelaciones interpersonales y la ética que tiene que ver con las normas y las reglas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Excelente. Excelente. Vamos entonces a continuar. Continuamos. Continuamos. Vamos por acá. Ya mismo nos vamos a poner a dialogar, a charlar, ¿no es cierto?, sobre las etapas del desarrollo. y tenemos dos grandes etapas del desarrollo. La primera etapa que es la etapa prenatal. Natal siempre el límite es el nacimiento, por eso viene del natal. y luego viene la etapa posnatal que es después del nacimiento. Entonces hay esta etapa prenatal que tiene todo un comportamiento y todo un fenómeno propio ya de un ser alojado al interior del vientre materno. Entonces en este campo de la etapa prenatal, ¿no? Como veíamos también en el video, se inicia pues, cuando hay dos gametos. ¿Qué gametos son esas? ¿Cuáles son los gametos? Hay dos gametos. Muy bien, óvulo y espermatozón. ¿No? Entonces al tener esos dos gametos ambos, ¿no es cierto?, se juntan haciendo que automáticamente se establezcan ¿no? digamos estructuras cromosómicas. Si son 46 XX ¡ajá! Habrá dado lugar a una mujer. Pero si son 46 XY ¿habrá dado lugar a un? ¿a un? ¿a un varón? A un varón. Exactamente. A un varón. Entonces en ese momento se inició la vida. Y cuando digo se inició la vida mejor digo se inició la vida humana. ¿Por qué? porque ustedes saben también que estos gametos unicelulares tienen también su propia conformación vital, es decir, tienen su propia vida. El espermatozoide autónomamente puede vivir hasta 72 horas y luego deja de ser. El óvulo vive hasta 48 horas y luego deja de ser. Por eso es importante decir que en la unión del espermatozoide y el óvulo ¿no? Se inicia la vida humana. Siempre hay que poner esa ese digamos ese adjetivo de humana. Esa categoría de humana. ¿Ya? Y entonces ¿se formó qué cosa? el cigoto el huevo o cigoto ¿de acuerdo? Es este huevo cigoto la que se forma en este periodo germinal cigótico que va de cero hasta la segunda semana. ¿Qué es lo que empezó digamos la noche que la pareja se encontró? La mujer expulsó un ovocito aproximadamente 500 veces miren 500 veces el tamaño del espermatozoide ¿no? Es decir es una es una monstruosidad ¿no? El espermatozoide es un micrito es casi nada ¿no? y entonces pero la diferencia será mientras que viene un ovulo un ovocito pues hay aproximadamente se calcula entre 300 a 500 millones millones les digan les digan lo que estoy diciendo ¿ya? Despermatozoides entonces básicamente es ese fenómeno es ese encuentro la cantidad llama poderosamente la atención ¿por qué y cómo aún la ciencia digamos de la de la biología química aún sigue estudiando esto? Literalmente digamos la mujer en toda su digamos etapa reproductiva va a dar entre 300 a 450 ovocitos en toda su vida ¿no? Por eso algunos cálculos estadísticos dicen que en una sola eyaculación del varón es capaz si fuera posible por supuesto es un ensayo es un experimento mental sería capaz de embarazar a todas las mujeres de Europa en uno solo si todos los experimentales concluyeron su finción entonces es realmente para despertar nuestra curiosidad porque la la biología en este caso humana se comporta de esa forma por supuesto que hay motivos de por qué son 500 o 300 millones ¿no? no es un tema tampoco casuístico casual no, no, no tiene un fin ¿cuál es el fin? y esto otra vez lo aprendimos de la evolución el fin es asegurar la perpetuación de la especie humana ¿cómo? o sea que si fueran menos no se garantizaría la respuesta va en ese sentido no se garantizaría ¿por qué? si un ser humano expulsara entre 80.000 a 20.000 herbatosoides por eyaculación se considera un ser estéril a no ser que haya la intervención de la en este caso ¿no es cierto? de la exignación in vitro que ya es una intervención mecánica y ahí sí un experimento de suele garantizado que vaya popular ¿no es cierto? con un góbulo pero naturalmente ¿no? naturalmente se considera esa persona un ser como le digo ¿no es cierto? que tiene pues incapacidad de procrear ¿ah? muy bien entonces luego el huevo cigoto ¿no? en las próximas horas ¿no? dicíamos que el espermato se apenas necesita 70 o 60 segundos máximo 90 para llegar al lobocito luego ya juntos convertidos en huevo cigoto viajan ¿cierto? por el exterior de la trompa de Juan López hasta llegar al útero que ese viaje fíjate le va a costar también su montón de transformación o sea a medida que van viajando también van cambiando el huevo cigoto se convierte luego en dos células luego en cuatro luego en ocho luego en 16 32 64 y así sucesivamente ¿qué cosa está pasando? está pasando que las células se están multiplicando en consecuencia se está desarrollando lo que se llama la mitosis hasta conformar una especie de esta figurita que ven aquí como si fueran unos arándanos bien apiñaditos unos tras otros unos encima de otros pero conformando todo un digamos una especie una bolita por eso se llama mórula ajá y luego esta mórula dará lugar al blastocito ¿se acuerdan? a medida que vaya desarrollando llegará las dos semanas llegada la tercera semana prácticamente esa mórula va a dar lugar a diferentes capas germinales se inició el periodo embrionario el periodo embrionario irá de la tercera semana otros dicen de la segunda hasta la octava semana ¿ya? y entonces estas capas germinales van dando lugar ¿no? como su mismo dice su mismo nombre dice están germinando los órganos ¿ya? están germinando los órganos primero aparece una capita que se llama el ectodermo ¿ya? esa es la primera instancia al inicio del periodo embrionario aparece el ectodermo el ectodermo dará lugar a todo lo que son nuestras uñas el cabello los dientes ¿ah? dará lugar a la piel pero dará lugar también fíjate es un aspecto sumamente importante al sistema nervioso y a nuestros sentidos ¿ya? hay que tomar muy en cuenta eso a medida que va avanzando las semanas ya estamos ya no estamos en la tercera en la cuarta sino en la índica empieza a aparecer lo que se llama el endodermo y el endodermo empieza a producir ¿qué cosa? los órganos internos todo lo que son los pactos el sistema digestivo el sistema respiratorio el hígado ¿se dan cuenta? finalmente casi ya a la octava semana fíjate aparecerá el mesodermo que es el final y entonces ahí empezará a hablar del sistema esquelético el sistema óseo pero sobre todo el sistema circulatorio con eso se habrá terminado el periodo millonario y pasará al periodo fetal pero no quiero dejar este momento antes de decirle lo siguiente a este momento de aparición de las capas germinales y la el dar lugar a los diferentes órganos se llama organogénesis otros le llaman organogénesis génesis origen de los órganos se considera esta etapa embrionaria la etapa más vulnerable más vulnerable ya que pueden adquirir miren malformaciones congénitas cuando tú escuchas el término congénita quiere decir que es en el momento del embarazo y entonces en ese momento la mujer la madre debe cuidarse de poder consumir cualquier agente que pudiera hacer daño o producir malformación a este nuevo ser médicamente drogas eh o de repente exponerse a algún rayo de repente pues este a veces pretende sacar una ecografía pues hay una serie de digamos no es cierto de emisión de campos magnéticos eso también podría hacer daño al embrión ¿qué cosa le puede producir? labio liporismo hidrocefalia microcefalia ya le puede producir también por ejemplo el fenómeno del niño cristal en este caso donde sus sus músculos óseos ya que se forman casi ya a la octava séptima octava semana ¿no? que no se hayan consolidado y por lo tanto cualquier caída o cualquier roce un poquitito a este niño le produce multifracturas entonces es sumamente importante tomar en cuenta que este periodo es muy muy importante pasado esta el periodo embrionario estamos en la fetal podemos decir que al inicio del periodo fetal jóvenes el ser humano ya se encuentra totalmente completo completo tiene sus órganos completo no tendrá la conformación exacta de un ser humano como lo vemos cuando nace si no lo verá lo veremos más o menos como vemos en figura ¿no? más cabeza y hay pues algunas extremidades pero si tienes estas cuentas tiene más encéfalo más cabeza ¿ah? es un bicho raro ¿no? entonces aquí lo único que queda es crecer y desarrollarse crecer y desarrollarse irán desde la octava semana hasta la semana 38 otros 40 otros 36 va a depender un poco de cómo sea el embarazo en este caso de la madre y además también cómo se encuentra la madre porque muchas veces nos pensamos solamente en el feto no también tenemos que ponernos a pensar en la condición biológica saludable de la mujer ¿ya? y eso es algo que por estos tiempos se lucha bastante se preocupa bastante pero a veces la incultura de la salud no hacen ver que es importante que las funciones biológicas de la mujer estén totalmente equilibradas es como un terreno si ese terreno no está adecuadamente cultivado no está adecuadamente removido no está adecuadamente digamos abonado para hablar un poco en términos de agricultura pues va a dar pésimos productos lo mismo pasa con en este caso no es cierto bueno no lo mismo aproximadamente lo mismo pasa con el desarrollo del feto ya en el periodo fetal entonces es el periodo en el que el embrión llega a su culminación el feto ya tiene la definida forma de un ser humano y seguirá desarrollándose hasta abandonar el claustro materno a través del nacimiento o parto yo diría que ese momento del parto es sumamente importante ahorita lo vemos hasta ahí todo claro vamos entonces con lo siguiente y yo en esta etapa quisiera hacer un paréntesis en una etapa que se llama un periodo porque es cortito es de unas pocas horas el periodo perinatal el periodo perinatal es el periodo del nacimiento que puede llevar entre 12 horas 8 horas 24 horas dependiendo un poco cómo responde también el cuerpo de la mujer en ese periodo en que prácticamente el feto como veíamos en video se ha ido acomodando a través de sus actividades peristálticas ¿no es cierto? de lo que estaba de piecito pues los piecitos se van hacia la parte superior y la cabecita empieza a descender ¿no es cierto? hasta el fondo en este caso uterino o vaginal porque se está acomodando para nacer fíjate es en ese momento donde van las famosas contracciones ¿ah? estas contracciones son no son otra cosa que los músculos de la mujer están cediendo están cediendo están dilatándose evidentemente las mujeres manifiestan que son dolores extremadamente dolorosos ¿no? ojalá tuviéramos un dolorímetro no sé si el término adecuado dolorímetro para medir nuestra intensidad de dolor a ver ¿quién es más más fuerte? ¿no? ¿quién soporta más dolor? y de hecho que dicen que este es el dolor más extremo que conoce el ser humano y entonces ¿no? las contracciones van dándose cada ocho horas luego cada seis cada cuatro cada dos cada una hora cada media hora y ahí es donde ya hay que atender a la madre ¿por qué? porque prácticamente ya en este caso el feto ha descendido y nació al nacer pasa de un mundo yo diría de un mundo acuífero de un mundo interno totalmente dependiente a un mundo externo a un mundo donde prevalece el aire y a luchar por su autonomía o por su independencia no independencia y autonomía en un orden psicológico sino por su autonomía biológica ¿puede traer traguas? sí ¿puede traer secuelas? sí por eso los cuidados perinatales son importantísimos pero definitivamente la biología no nos ha dejado desamparados ¿por qué? porque venimos con una serie con una mochila lleno de instrumentos lleno de instrumentos lleno de digamos de algunas yo diría como que nacemos con una cajita de mago ¿ya? en la cual tenemos una serie de varitas mágicas para defendernos en este mundo ¿ya? ¿y cómo se llama esa mochilita que está lleno de esos de esos artificios ¿no es cierto? con la que nacemos se llama reflejos ¿eh? entonces llegamos ya al periodo neonatal nació el periodo neonatal va a durar las próximas cuatro semanas y nosotros los médicos dicen las próximas seis semanas ¿ya? nosotros vamos a trabajar con las cuatro semanas el periodo neonatal ¿ya? y entonces empieza a aparecer una serie de conductas de manifestaciones en el periodo neonatal ¿cuál es profesor? por ejemplo me gustaría empezar por los reflejos si una serie de reflejos que apenas nazca se le hace las pruebas ¿no es cierto? al nuevo ser al RN ¿qué significa RN? RN ¿qué cosa significa? nuevo ser recién nacido ¿ya? se le conoce como recién nacido entonces este RN tiene una serie de reflejos ¿qué reflejos profesor? primero ¿qué son reflejos? los reflejos son conductas ¿no es cierto? automáticas frente a un estímulo determinado conductas automáticas yo diría que son conductas de sobrevivencia ¿por qué? veamos el 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 RN ni bien nace produce llanto el llanto es un reflejo el llanto es un sistema de comunicación no te olvides que el RN o neonato no sabe hablar pero el llanto es su medio de comunicación el llanto como reflejo activa los pulmones el llanto como reflejo también activa las células oculares ¿ya? ese es el primer reflejo el llanto segundo reflejo voy a ir a los ojos de contracción pupilar es decir el niño empieza a parpadear es importantísimo que haga porque solo así se activan las células de los ojos en este caso los conos y bastoncitos ¿ya? luego el siguiente reflejo el reflejo a ver tenemos las manos si a este reflejo de las manos se le llama reflejo de prevención manual o sencillamente conocido como darwinismo cualquier objeto que llegue a su palma de sus manos va a tender a ser sujetado me voy a la espalda el niño cuando siente el vacío arquea la espalda cuando siente un sonido fuerte arquea la espalda a ese reflejo de arquear la espalda se le llama o sea se tira hacia atrás se le llama reflejo de moro reflejo de moro no se olvide luego también al niño cuando se le se le recuesta ¿ya? su cuello nunca está digamos flexible totalmente o este como si estuviera totalmente digamos desligado del cuerpo no está totalmente tieso ¿y por qué? porque los músculos del cuello nacen totalmente maduros es decir hay madurez muscular a nivel del cuello a eso se le llama tono muscular ¿ya? luego tenemos reflejos a nivel de la planta de los pies ¿ya? que ustedes si ven fíjate estos 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 piecitos esta planta de los pies se comportan como si fueran manitos no sé si se están dando cuenta en la imagen a ese sentido de arquear la planta de los pies se le llama reflejo de Wawinski ¿ya? reflejo de Wawinski y eso es sumamente importante también hay otro reflejo cuando se le recuesta de pechito en una superficie de agua tibia el niño empieza a brasear a extender sus brazos y estirar sus piecitos como si estuviera pataleando reflejo de natación ¿ya? otro reflejo si se le toma de las axilas y al niño intenta ponerse de piecito un piecito traslada al otro uno se queda atrás y el otro adelante y así secuencialmente ah reflejo de caminar también es otro reflejo ¿se dan cuenta? entonces no hemos nacido tan tan digamos en desventaja sino que tenemos una serie digamos de habilidades que le estamos llamando reflejos pero que requiere la compañía de un adulto como decía el video si no le cuida un adulto sencillamente está condenado a la muerte ¿ya? luego alguna otra característica nos dice que duerme la mayor parte del tiempo si entre miren escuchen entre 14 y 17 horas duerme 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 el organismo el organismo está adaptándose y no hay mejor cosa que hacerlo durmiendo en los primeros momentos de la vida ¿qué más? se produce un aumento rápido de estatura y peso gana peso gana en este caso tamaño de tal manera que de una semana a otra prácticamente incluso algunos ropones que le han comprado pues totalmente pequeñísimos ya dejan de alcanzar ¿no es cierto? entonces crece y aumenta también la estatura el actante se comunica por medio de llanto ya habíamos dicho eso hace un momento y comienza también la etapa sensoriomotriz esto es la etapa que Jean Piaget reconoce como primera etapa la etapa sensoriomotriz ¿qué cosa significa sensoriomotriz? que es el niño en este momento es puras sensaciones y puros movimientos a veces movimientos voluntarios intencionados pero a veces también movimientos indiferenciados involuntarios como cuando hace el neonato el Nibian Nasi ¿ya? entonces no te olvides que esta primera etapa según Jean Piaget se le conoce como sensoriomotriz luego está también fíjate lo que dice aquí la llegada del lactante cambia las relaciones familiares ¿por qué? porque el nuevo ser ¿no? involucra involucra una serie de aspectos y compromisos dentro de los que integran la familia la madre tiene que tener ocupaciones diversas en el cuidado del mismo y evidentemente el padre tiene que cumplir otros roles que antes no eran asignados a él por ejemplo que mientras mamá le da de lactar digamos no es cierto al recién nacido pues papá puede estar pranchando probablemente las camisetas o los pañalitos que seguramente utilizarán para ir cuidando al niño ¿no? o sea los roles cambiaron sí quiero además decirles que esta etapa del periodo neonatal es sumamente importante en el sentido siguiente si el niño logra adaptarse favorablemente en esta en estas escuchas neonatal dijimos ¿cuántas semanas es la neonatal? cuatro cuatro semanas en estas cuatro semanas que estamos hablando entonces créanme que su sentido de seguridad su sentido de digamos de firmeza en cuanto a su conducta está garantizado y otra cosita al neonato para que evidentemente no se enferme la madre tiene la responsabilidad de darle la primera leche porque algunas madres la primera leche lo botan porque es oloroso es seco y no sé qué tanta cosa y como no quiere que le haga daño al sistema digestivo entonces lo botan equivocado y mala conducta es un error ¿cómo se llama esa primera leche? se le llama calostro el calostro garantiza al menos escuchen esto a el 60% de su sistema inmunológico lo que significa que es una gran ayuda al menos para estar frente a las diversas adversidades de situaciones infecciosas ¿no es cierto? o cualquier tipo de indigestión que pueda sufrir el pequeñín luego luego cuando retornemos volveremos a esta etapa también sumamente bonita les deseo un bonito receso nos vemos dentro de 30.000 ¿les parece? ya profesor ok profesor ok ok ¡Suscríbete al canal! De repente le vamos a generar también un tema de dificultad, Pati. ¿Sabes por qué? A veces no es bueno cambiar las reglas. A última hora. Genera ya un poquito de desconocimiento. Empezamos 10 y 15 en punto, ¿ya? Por favor. Mejor. Mejor 10 y 15 en punto, en punto, en punto, ¿ya? Ya. Así mejor esperamos, Pati. Ya no digas nada. 9 y 15 en punto estamos empezando. Ya supongo que ellos van a ser conectados desde 9 y 10, así. O perdón, 10 y 10, así. Sí, pues, entonces, ¿qué haría? 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 Excelente. Sí, esa opinión tuya me gusta. Ya. Gracias, Pati. Buenas noches. Cuídate. Buenas noches. Gracias. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora podemos continuar? Sí, pero vamos a empezar. Bien. Entonces, un poco retomando lo que estábamos haciendo, ¿no? Ingresamos ya a la primera infancia. Después de la etapa neonatal, viene ya la primera infancia. La primera infancia, entonces, irá, ¿no?, de esos cuatro meses, perdón, cuatro semanas, hasta los tres años. Otros teóricos prefieren incluirlo al periodo, pero, digamos, neonatal, dentro de la primera infancia. Así es que eso ya es cuestión de una concepción. Por eso dice que en la infancia es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis años de edad de las cuentas. Es decir, la primera hasta los tres, y la segunda infancia hasta los seis años de edad. La primera infancia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la primera infancia, jóvenes se manifiestan una serie de conductas que son trascendentales e importantes para el ser humano. Por ejemplo, va a empezar a adquirir el lenguaje. Por ejemplo, va a iniciar el contacto y la comunicación con las demás personas. Por ejemplo, va a empezar a asumir roles. Por ejemplo, va a empezar a desarrollar sentimientos hacia la madre, que se llama apego. Entonces, son, yo diría, comportamientos bastante importantes que le van a ocurrir al infante. Veamos entonces la primera infancia. Abarca los tres primeros años de vida del ser humano. Las características más resaltantes son se interesa en ejercitar sus órganos sensoriales y movimientos. Adhiere capacidades básicas como manejar sus manos, gatear, ponerse de pie, etc. En este caso, el pequeño tiene la característica o la capacidad, ¿no es cierto?, de gatear. ¿Qué cosa le enseña el gateo? El gateo le enseña la coordinación psicomotora. Psicomotora. Eso significa entonces que entre lo que piensa y hace hay una coordinación. Y además está claro que el niño que gatea, la niña que gatea, tiene mayor seguridad cuando vaya a emprender la caminata. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Qué más? También empieza a desarrollar, pígate, lo que se llama la permanencia del objeto. ¿Qué cosa es la permanencia del objeto? Es que da cuenta ya, digamos, del desarrollo de su memoria. cuando hay permanencia del objeto, el niño se da cuenta que hay un objeto que existe a pesar que no lo ve. ¿Cómo es eso, profesor? Si por ejemplo tiene una muñeca, la niña, y la mamá tapa la muñeca con una placerita, la niña va y saca la placerita. ¿Por qué? Porque ya tiene la imagen de la muñeca en el cerebro. A ese de tener la imagen del objeto en el cerebro, se le llama permanencia del objeto. ¿Ya? ¿Se define? ¿No? El infante sabe que existe a pesar que salió de su campo visual. En términos muy sencillos, el niño o la niña sabe que existe a pesar que no lo vea. ¿Por qué? Porque lo guarda y tiene memoria. ¿Ya? ¿Qué más? Se forma el apego. El apego es sumamente importante. Al niño o la niña le produce una serie de tensiones, el hecho cuando la madre, digamos, no es cierto, está ausente. Pero cuando vuelve a aparecer y está presente, entonces lo que pasa es que cosa. Lo que pasa es que el niño se aferra a ella. Al aferrarse a ella se le llama apego. Eso le da seguridad para que con esa seguridad empiece a descubrir el mundo. Esto es importantísimo. Que empiece a descubrir el mundo. Que empiece a relacionarse con el mundo. Sin el apego, realmente consideran los psicólogos que el niño se sentiría muy vacío y nada seguro para emprender el descubrimiento del mundo. Así es que el apego es muy importante. ¿Qué más? La relación de apego afecta la calidad de otras relaciones. Sí, hemos visto que lo afecta digamos positivamente. Pero también podría afectarlo negativamente en el caso que el apego no desaparezca. O sea, y considérese, por ejemplo, a un niño de un año y digamos ocho meses, nueve meses, que aún tiene apego. Pero a los tres años el niño ya debería haber superado el apego. Y si no lo hace, hay problemas afectivos. ¿Ya? Entonces eso se va a perjudicar en cuanto a su desarrollo afectivo. que más muestra conducta prosocial. ¿Qué más significa? Que se inicia en el proceso de digamos interactuar con los demás con los otros infantes. Con los demás infantes ¿para qué? Para que inicie la interrelación entre cada uno de ellos. ¿Ya? Por eso esa conducta prosocial le conduce a la ayuda que dice acá. ¿No? Al ser solidario con el otro. ¿Ya? Que más la culpa, la vergüenza y la empatía promueven el desarrollo moral. Ajá. El niño sabe en este caso desde el punto de vista del desarrollo moral que tiene una moral heterónoma. ¿Por qué se llama una moral heterónoma? Porque el niño sabe que está bien obedecer lo que dicen las autoridades en este caso sus padres. Desobedecerlos le va a tener consecuencias negativas. Entonces prefiere ¿no? Alinearse con lo que son los deseos del padre y la madre. ¿Ya? Por eso dice acá la culpa, la vergüenza y la empatía promueven su desarrollo moral. ¿Ya? Si hace mal obviamente sus padres lo van a abusar se va a sentir culpable. O de repente se burlan de él o ella a siente vergüenza. O de repente una niña un niño está llorando y va y esta niña también llora y lo abraza. Entonces siente empatía. ¿Se da cuenta? Entonces todos estos aspectos también promueven el desarrollo moral. Hay algo que no está en esta primera infancia que se llama el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es sumamente importante porque tú sabes que el neonato apenas sabe comunicarse con el llanto. pero en cambio el desarrollo del lenguaje tiene otro o digamos otra connotación otro motivo. ¿Por qué? Porque la idea es expresar. Y tú sabes que una de las maneras de expresar después del llanto es el balbuceo. Los niños a los tres, cuatro meses están balbuceando. Probablemente a los siete meses estén imitando algunas palabras ¿no es cierto? O digamos monofrásicas. En este caso podría ser tamadá. Tamadá. Entonces en ese momento repite permanentemente. Luego esos términos monofrásicas se vuelven en términos holofrásicos. ¿Qué cosa significa holo? Holo significa todo. O sea que da, ma se puede significar cualquier cosa. Da o ma se puede decir si digan tengo hambre tengo frío etc. puede significar muchas cosas. ¿Ya? Y entonces esos términos holofrásicos luego se convierten ya en digamos no es cierto en pequeñas oraciones yo podría decir primitivas no es cierto básicas ya que es juntar el término con otras palabras por ejemplo puede ser da hambre da digamos da podría ser por ejemplo podría ser da opa dice da opa que cosa es opa opa sopa lo utiliza como un término pivote pivotes de soporte y ese ese hecho que le hacen caso con el término da le da seguridad de poder ensayar con otros términos que más o menos escuche e imita de lo que escucha seguramente en su alrededor entonces así el niño va intentando 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 hasta que algunos términos evidentemente funcionan y se quedan con él y luego ya va emprendiendo ya no es cierto mayores posibilidades de exploración de lenguaje tanto es así fíjense ustedes no es cierto que al al término del primer año de vida ya los niños están manejando ya entre 90 en este caso palabras se dice que al término de los tres años la primera infancia va a manejar al menos mil palabras al menos yo sé que esto es un promedio podría ser más o menos pero nuestra cultura también en ocasiones cuando no tenemos una educación adecuada hacia los infantes pues este le limitamos y no estimulamos precisamente para que ellos saben entonces ahí ya un poco de la educación en cuanto a la cultura muy bien hasta ahí todo bien de la primera infancia a ver vamos con la pregunta la escucho joven ¿a qué edad empiezan a controlar los esfínteres? ah excelente pregunta esto es aquí en la primera infancia ¿qué cosas los esfínteres controla los esfínteres? los esfínteres son ¿no es cierto? los órganos ya las vías en este caso ¿no es cierto? de defecación o las vías urinarias son sus esfínteres controlan precisamente cuando ellos son capaces de poder digamos tolerar o soportar hasta ir a los servicios higiénicos ¿no? que es donde tienen que hacer la deposición o tienen que emisionar pero no hacerlo significa no controlarlo entonces ¿dónde llegan a controlar en esta primera infancia? ¿de acuerdo? muy bien espero haberte contestado joven vamos entonces con lo siguiente segunda infancia cuando hablamos ya de la segunda infancia fíjate ya vemos que en este momento lo que más llama la atención es la intensa fantasía que tiene es muy imaginativo está abierto al descubrimiento del mundo por si acaso el autodescubrimiento se va se da en la primera infancia en cambio el descubrimiento del mundo porque está muy curioso muy imaginativo se da en este momento de la segunda infancia ¿ya? eso es muy importante decirlo ¿qué cosa significa esto? mira a ver algunas características el cerebro alcanza cerca del 90% de su peso de adulto o sea el cerebro hasta la segunda se puede decir que la segunda infancia es un crecimiento vertiginoso un crecimiento acelerado ¿ya? tanto es así que el cerebro va a alcanzar el 90% de lo que va a ser el peso de adulto o sea si tiene digamos un kilo y medio digamos no es cierto pensemos ya aunque es 1600 centímetros cúbicos entonces lo que quiere decir que al menos si es 900 más o menos más o menos si pues 945 digamos kilogramos ¿no? 6500 va a lograr en esta etapa ¿ve? entonces es muy importante ¿ya? ¿qué más? época de descubrimiento ingenio y curiosidad no te olvides la etapa más hermosa de la vida porque va por la curiosidad el descubrimiento del ingenio no te olvides que el niño o la niña siempre tiene el dedito levantado no sé por qué los varones más ¿no? y ese dedito es donde descubre todo todo donde ve un agujerito algo aberturado algo que esté un poco de repente desplegándose ¿no es cierto? un pliegue respecto al otro es para que ponga el dedito y empiece a descubrir qué cosa hay ese es este momento también se evidencia el egocentrismo cognitivo en este aspecto el egocentrismo cognitivo se comporta fíjate como una un rasgo una característica a través del animismo ¿qué cosa es el animismo? ¿qué es el animismo? dar vida a los objetos inanimados darle sentimientos ¿qué más? darle necesidades ¿ya? darle sentimientos no será raro que la niña diga que su muñeca está triste no será raro que diga que tiene hambre o que siente frío o que se siente sola ¿eh? entonces ¿qué cosa significa? está aplicando el animismo ¿ya? otro aspecto también del egocentrismo cognitivo es el artificialismo ¿qué cosa significa? el artificialismo es pensar que todo lo que existe lo hizo el hombre cosas pequeñas hombres pequeños cosas grandes hombres grandes los infantes piensan de esa manera no hay forma de decirle ¿sabes qué? este mundo fue creado por Dios no para los infantes este mundo fue creado por el hombre todo lo hace el hombre ¿ya? entonces eso es también llamado artificialismo luego también tenemos el finalismo ¿qué cosa es el finalismo? que todo existe para algo para algo escuchen esto para algo si el sol para calentarme si la lluvia para bañarme si el viento para refrescarme si la luna para alumbrarme de noche ¿ve? hay que tener en cuenta ese aspecto siempre es el para a eso se le llama finalismo ¿ya? luego tenemos también que el niño alcanza su negativismo en su lado extremo cuando realiza los famosos berrinches bueno esto de repente es un aspecto en la en la cual su afecto negativo es por reclamar algo ¿no? pero definitivamente queda queda en los padres poder corregir o poner límites a esto como veíamos en el video los padres tienen que poner límites a los infantes ¿ya? y luego se dan cuenta que están dentro de un mundo de reglas o con reglas ¿ya? ¿qué más? comienza a relacionarse con otros niños que considera muy importantes empieza su vida social ¿ya? y ahora para él o ella es mucho más importante estar en interacción con los demás niños más que probablemente dentro solamente del hogar ¿qué más? van aceptando pactos y soluciones intermedias es decir se deja progresivamente el egocentrismo para dar lugar a las posibilidades del entendimiento con los demás seres por eso dice pactos y soluciones intermedias ¿qué más? el altruismo y otros comportamientos prosociales se vuelven más comunes el motivo es obtener alabanzas y evitar la desaprobación claro porque el niño cuanto más aprobación tenga se sienta más seguro más conforme consigo mismo más desaprobación tiene evidentemente resulta con temores con miedos no digo que por eso tengas que aprobar toda su conducta lo que te digo es que se tiene que trabajar muy digamos hábilmente para que el niño no se sienta mal ¿ya? hasta ahí ¿alguna pregunta? las inteligencias según Pellet profesor ah muy buena pregunta muy bien se recuerda que en la primera infancia en realidad lo pusieron en la etapa neonatal había pues la sensorio motriz ¿no? entonces aquí en la segunda infancia viene la etapa ¿no es cierto? este que se llama también pre-operatorio ¿ya? pre-operatorio ¿por qué? porque el infante aún no puede realizar ningún tipo de operaciones lógicas ¿ya? operaciones lógicas por eso se llama pre-operatorio es muy importante es muy importante en ese momento pre-operatorio como los niños o los infantes en este caso ¿no es cierto? aún no entienden qué cosa podría ser por ejemplo el tema de la digamos de la reversibilidad ¿no? no entienden su pensamiento es totalmente irreversible ¿no? si tú le dices por ejemplo de aquí a la calle real ahí pensemos ¿no? hay 150 metros dime de la calle real aquí cuántos metros habrá no puede invertir se dice que es una etapa pre-log ¿ya? ¿le respondía su pregunta fue? si profesor correcto vamos entonces hasta aquí ¿todo bien entonces? si profesor si profesor ya gracias continuemos entonces ya ingresamos ya al momento de la niñez la niñez probablemente sea la etapa más activa más activa pero hay que tomar en cuenta algo en la niñez ya aprovechando un poco la pregunta del joven le diré que en esta etapa se produce el pensamiento concreto el pensamiento concreto la inteligencia concreta ¿ya? es lógica pero concreta ¿qué cosa significa? que realiza operaciones haciendo uso de objetos suma con dedos con lápices con canicas hace sus fracciones puede multiplicar puede realizar en este caso clasificaciones etcétera puede ordenar pero es siempre concreta ya un poco para tener en cuenta lo que había preguntado el joven por eso la niñez se sitúa entre los 6 y 11 años y presenta las siguientes características el crecimiento se desacelera si anteriormente era acelerado aquí se desacelera ¿qué más? mejoran la fortaleza y las habilidades atléticas el niño no conoce el cansancio el niño es un yo diría es un espécimen bastante activo ¿ah? ¿qué más? el niño empieza a pensar de manera lógica pero concreta creo que eso es lo que trataba de decir hace un momento ¿aumenta las habilidades de memoria y lenguaje? sí, efectivamente porque si nosotros nos damos cuenta de niño usted estudiaba o sencillamente asistía a clases pero todo lo que le tomaba en el examen se recordaba y sacaba puro 20 ¿no? y su capacidad lingüística está en leal progreso ¿ya? ¿qué más? es la etapa de la escolaridad por eso es que la escuela es la experiencia central durante este periodo ¿ah? se ingresa al sistema escolar no quiero decir que recién aquí por supuesto que los niños ya muy temprana edad en estos tiempos van a pues al nido ¿no es cierto? al kinder pero no hay nada como la escuela porque la escuela ya es estar mucho más tiempo en un centro ¿no? en un centro donde se recibe clases este hay toda una serie de actividades académicas como se realiza las tareas etcétera entonces ya es todo un mundo digamos bastante diferente ¿no? ¿qué más? eh a través a través de los juegos el niño estudia desarrolla y adquiere múltiples capacidades que le ayudarán en la vida como el sentido del deber el respeto al derecho ajeno y al amor propio sobre todo en este tema no es cierto del sentido del deber que tengo que hacer lo otro que tengo que hacer lo otro por favor mamá ayúdame si no mi maestra me regaña ¿no? me falta esto etcétera del deber el cumplir es importante el respeto por el derecho ajeno ¿no? tienen en ocasiones este siempre por pensar empáticamente en el otro entonces hay que respetar el derecho ajeno ¿ya? y por supuesto que es también muy conveniente que tengan pues ese amor propio ¿qué más podemos agregar aquí en cuanto a la niñez? evidentemente el hecho de que los niños siempre están dispuestos y están abiertos al aprendizaje ya mencionaba hace un momentito por ejemplo cuando los ya no hay necesidad inclusive de estudiar ¿no? siempre hay que tener este de repente ¿no es cierto? el hecho de que no sé su actividad mental está pero súper activa hay algo que me estoy olvidando cuando hablamos por ejemplo en la etapa anterior como pensamiento irreversible pues acá su pensamiento ya es reversible o sea si aquí le preguntas ya digamos esto de 150 metros de un lugar a la calle real pues te dice ¿y cuánto será de la real aquí? igual pues igual ¿no? ya es reversible otro aspecto también que hay que mencionar es cierto en la etapa de la niñez ya es el hecho de que es más realista si la fantasía era una característica de la segunda infancia acá el realismo es importantísimo recalcar ¿ya? o sea en la segunda infancia tú le puedes amenazar a un niño decir perdón a un infante decir ¿sabes qué? si no obedeces o no cumples créeme que en navidad no te traerán tu regalo no sé Santa Claus ¿cierto? y la niña le dice eso y él te va a responder mejor le digas que no tienes dinero porque Santa Claus no existe ni existen las hadas ni existen nada ¡guau! ¿y cómo se tradujo eso de un niño tan encantador tan hermoso a un niño tan frío diciendo que no existe nada de eso bueno pues es el desarrollo del pensamiento y acabo de decirte que aquí son más concretistas ¿no? ya entonces esas cositas hay que tener en cuenta en la niñez hasta ahí ¿todo bien? sí sí profesor excelente excelente entonces sí joven le escucho y eso de los juegos también puede mencionarlo por favor juego solitario para leer lo socializado simbólico eso a ver a ver cuando tú hablas de los juegos ¿no? de hecho que un juego simbólico es un juego ya basado en lenguaje ¿no? y entonces este juego simbólico ya es del niño pero un juego solitario será pues del infante no puedes en este caso considerar pues en ese sentido por ejemplo ¿en qué etapa juegan a papá y a mamá? cuando hay imitación inmediata claro pero cuando hay imitación inmediata o cuando hay imitación inmediata inmediata ¿sí o no? y la imitación inmediata ¿dónde está? en la primera infancia entonces es lógico pensar que la segunda infancia va a jugar ya la imitación inmediata ¿ah? entonces ¿por qué? porque ya juegan ya digamos al profesor al doctor a papá y a mamá y tantas cosas ¿eh? entonces eso es lo que está mencionando el joven muy bien continuemos la etapa de la adolescencia que es sumamente importante la adolescencia se puede considerar que es una etapa crucial en el ser humano porque otros también lo consideran como la etapa de la revolución hormonal ¿por qué? porque el cuerpo como nunca antes empieza a transformarse pero de manera vertiginosa o acelerada en apenas dos años el cuerpo del niño pasa a ser cuerpo de adulto ese es realmente para llamar poderosamente la atención ¿qué más? el primer momento ¿no es cierto? de la adolescencia que va entre 10, 11 o 12 años hasta los 20 años ya el primer momento son cambios y transformaciones biológicas llamadas pubertad en este caso ¿no es cierto? hay una digamos hay una invasión hormonal a nivel del torrente sanguíneo en las mujeres pues básicamente los estrógenos y en los varones básicamente los andrógenos y testosterona que circulan por todo el cuerpo y esa es precisamente la que le hace cambiar y el cambio como le digo es acelerado el pubert realmente si el niño consiguió por ejemplo sueños tranquilos ¿no es cierto? y dormía aproximadamente entre 9 horas ¿no es cierto? a veces hasta 10 el pubert eso va a verse afectado porque a pesar que duerme igual va a despertar súper cansado es como si el cuerpo se le pesara ¿por qué? porque mientras que el niño cuando dormía hacía probablemente entre 40 a 50 movimientos por noche el pubert tiene unos 300 movimientos por noche signo de que el cuerpo está cambiando entonces eso le genera una serie de secuelas a nivel en este caso biológico la meta de la pubertad es lograr que se tenga madurez sexual escúcheme lo que estoy diciendo se logre tener madurez sexual ¿qué cosa significa tener madurez sexual? es que la mujer ya logra tener su primera menarquía su primera menstruación y el varón su primera y afluención o polución ¿ya? entonces si ambos ya producen óvulos y estrematoides son capaces de procrearse por eso se le llama madurez sexual ¿de acuerdo? dicho eso ya el adolescente ya propiamente dicho ¿no? que irá de los 14 a aproximadamente a los 20 años ya será una manifestación más psicológica y más social ¿qué cosas presenta el adolescente? ya como su mismo nombre dice adolece de algo sí pues adolece de identidad adolece de madurez emocional psicológica adolece de proyectos adolece de digamos de conductas asertivas adolece de muchas cosas ¿ya? entre algunas de las características del adolescente es que tiene un pensamiento lógico formal y eso con respecto a ese tipo de pensamiento que estamos siguiendo desde ya ayer ¿no? el primero fue sensorio motriz el segundo fue prooperacional el tercero es operaciones concretas y ahora viene la cuarta que es la lógico formal este pensamiento es bastante abstracto hace uso de una serie digamos de razonamientos hipotéticos deductivos hace inferencias utiliza lenguajes metafóricos etcétera etcétera ¿ya? entonces en un solo término tiene un pensamiento sumamente abstracto ¿qué más? menor interés por alternar con la familia resulta que los amigos o el grupo de pares tiene mayor interés que la familia y por lo tanto prefiere pasar más tiempo con ellos ¿qué más? existe la omnipotencia intelectual porque el adolescente es capaz de aprender de todo y sobre todo no hay campo disciplina que no pueda aprender el adolescente ¿ya? tanto es así por ejemplo los 18 cursos los 19 cursos que llevaste en la digamos en la educación básica regular ¿no? los manejas con total facilidad y eso hay que tener muy en cuenta ¿qué más? surge el interés por una ocupación o profesión por supuesto que hay un proyecto de vida y entonces básicamente lo que se pone a pensar es a qué se va a dedicar en lo que le viene ¿no? cuando termine probablemente la educación básica al finalizar logran la autonomía completa siempre en cuando siempre en cuando hayan digamos determinado su autoconcepto porque si su autoconcepto no está bien establecida menos van a poder tener autonomía les quieren de un autoconcepto al finalizar se le establece también la relación con la familia sin conflictos es decir empieza a tener una mirada de regreso ¿no es cierto? hacia la familia porque resulta que todas las prácticas que tenía no eran tan negativas ¿no? ¿ya? y desaparece el narcisismo esa conducta de ir buscando la belleza de ir mirándose al espejo de buscar la perfección en cuanto a la apariencia física ese se llama narcisismo ¿ya? entonces los adolescentes suelen digamos presentar o disminuir esa conducta narcisista ¿alguna consulta o pregunta ahí? no profesor correcto continuamos entonces ya vamos a pasar a la etapa de la juventud y consideramos que la etapa de la juventud es una etapa en la cual se establece digamos unas relaciones más serias más serias más cautelosas porque el adolescente perdón el joven ya no es ese adolescente demasiado arrebatado ya no es más bien más reflexivo y más más pensativo ¿ya? lo que podemos en este caso mencionar aquí en la juventud es que si por ejemplo el crecimiento vertiginoso acelerado del cuerpo del adolescente ha hecho que tire el estirón pero se ve como una especie de un ser nada armónico pues la juventud llega a armonizarlo ya empieza a tomar perdón se empieza a tomar músculo se empieza a regular la voz empieza a digamos a constituirse un cuerpo mucho más armonioso ¿ya? ahí es bien expresada etcétera etcétera entonces ahí viene el problema ¿ya? perdón ahora la juventud va entre los 20 a los 30 años ¿de acuerdo? alguna de las características que tiene la juventud es que es un espécimen físicamente bueno yo diría un espécimen físicamente saludable tiene su mayor consistencia de fuerza energía y desistencia están en su punto máximo ¿ya? el joven es el más reflexivo y más analítico como te digo se va con más cuidado ¿ya? y por lo tanto digamos toma decisiones mucho más serias también ¿qué pasó ahí? por favor CAPTCHA 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 puede decirle que cierra el micro señorita tenga cuidado por favor con su micro porque es realmente un contenido muy desagradable que está cerca de usted no sé qué qué irá a tener ahí de verdad honestamente pareciera que estuviera en un en una autopista de 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 fórmula uno justamente tenga cuidado señorita Anaís entonces ese es el gran asunto ¿eh? ¿qué más? también hay que tener en cuenta que es la mejor etapa para el aprendizaje intelectual de hecho de hecho que aquí no es cierto se aprende con mayor conciencia si el adolescente tenía omnipotencia intelectual aquí se tiene el aprendizaje intelectual pero ya próximo a la carrera profesional o sea son aprendizajes mucho más técnicos mucho más especializados ya en cambio en la en la adolescencia es como si fuera un omnívoro intelectual o sea aprendes de todo aquí no acá ya es mucho más selectivo ¿ya? ¿qué más? el amor es un compromiso serio y respetuoso con la persona a quien se ama ¿qué pasa en la adolescencia? todo lo contrario en la adolescencia está el hecho de cambiar de pareja de cuando en cuando por supuesto que no se valora en la relación el joven sí el joven sí valora ¿no? y respeta ya esa relación se piensa porque es mucho más reflexivo pero podrían haber jóvenes que están en esta edad que simplemente siguen pensando como un adolescente así que eso no es tampoco tener la edad tampoco es garantía de que se vaya a comportar así ¿no? eso se los digo para que no no pongan contra ejemplo el profesor pero yo conozco gente que está en esta edad entonces ahí viene el contra ejemplo pero no hablamos pues de casos puntuales hablamos de la generalidad que le ocurre a la gente ¿qué más? se orienta hacia el mundo del trabajo claro ¿de qué iba a solventarse? además no se logra la autonomía si no se logra tener autonomía económica entonces se requiere autonomía económica para tener esa digamos autonomía digamos personal y para eso se requiere trabajar nadie nadie tiene dinero sin trabajar ¿ya? en esta etapa también la mayoría de la gente decide si casarse cohabitar o quedarse solteros y tener niños o no bueno es una decisión personal nadie puede obligar a alguien a casarse de repente dependerá también un poco de su opción sexual de repente pues decide ser homosexual y por lo tanto pues este convivir con otra pareja similar a la suya por lo tanto no va a tener hijos ¿no? no va a tener hijos y lo más probable es que decidan hacer otras actividades diferentes a la pareja heterosexual porque la pareja heterosexual probablemente uno de ellos sea tener hijos pero puede que tampoco no aunque es muy poco probable yo conozco parejas heterosexuales que han vivido 8 o 10 años pero al fin no terminan separándose no sé por qué yo digo a veces o será que no hubo un vínculo y ese vínculo es el hijo o sea que los que tienen hijos viven a la fuerza juntos bueno tampoco quiero llegar a esa conclusión ¿no? ¿ya? ¿qué más? su desarrollo puede desembocar en la autonomía y entonces habrá de ingresar en cierto integral perdón a sus convicciones personales ¿ya? y esto es muy importante la autonomía ¿no? dejar de que los demás manipulen la vida ¿no? usted piense piensa porque tiene que pensar porque tiene que decidir aquí se nota cuando las personas son dependientes de alguien y los que tienen dependencia emocional jóvenes realmente siempre en la vida tienen problemas ¿ya? a veces hay que desarrollar esa autonomía ¿ya? y para eso hay que ser maduros nadie es autónomo inmaduro por favor ¿hasta ahí todo bien? ¿hola? por mi parte sí profesor muy bien eso me gusta por mi parte sí profesor porque efectivamente yo lo comprendí pero puede que alguien entonces hace la pregunta gracias por tu respuesta siguiente ya vamos a ingresar ¿no es cierto? a la etapa de la adultez y esta definitivamente podemos dividirla en la adultez temprana que iría de los 30 a los 45 y la tardía de los 45 a los 60 además hay que tomar en cuenta que la adultez pues es la cúspida ¿no es cierto? de la vida es ahí donde se forma la familia es ahí donde se logran los mejores resultados en cuanto a digamos a la acumulación digamos de dinero de capital también se es mucho más productivo profesionalmente hablando así es que es una etapa muy importante y de repente es una etapa donde como decía el video ya de preparación para la etapa senil pero es una etapa sumamente importante miren se tiene en letra en el PPT dice es la etapa comprendida entre los 30 y los 60 claro algunas características los músculos ya no tienen la misma fuerza y rapidez los músculos empiezan a responder de una de repente de una manera mucho más lenta ya no es tan flexible se hace cada vez más rígido los movimientos se hacen también cada vez más parcimoniosas entonces vaya surge la preocupación por la salud sí entonces ya viene una serie de alteraciones y requiere ya medicamentos como veías en el video de repente ya se presenta artritis hay que preocuparse y medicarse con la artritis de repente viene la artritis clorosis hay que preocuparse por el tema de de la sangre y poder hacerse la familia no de repente empiezan a surgir las varices porque no hay una adecuada circulación sanguínea hay que prepararse empiezan las constantes migrañas o dolores de cabeza algo está mal ahí de repente mucho estrés mucha tensión mucha preocupación y así habrá un sinfín de males no solamente a nivel corporal sino también a nivel mental ya que más será el llamado climaterio climaterio o la menopausia en la mujer que es cuando deja de menstruar y la andropausia en el varón cuando deja de tener la libido en ese sentido es decir deja de tener deseo sexual controla adecuadamente su vida emocional se adapta por completo a la vida social y cultural y yo creo que esto del control a la vida emocional siempre es una constante en el ser humano al menos desde la adolescencia hasta digamos la siguiente siempre hay necesidad de cuestionarse qué es lo que estás haciendo en cuanto a la vida emocional y la vida emocional requiere volver siempre a lo que has dejado de hacer o lo que tienes pendiente por hacer ya entonces ahí tiene que haber un equilibrio en lo que haces y en lo que sientes ya qué más estás en la situación económicamente más segura de toda la vida el trabajo es el medio con el que cuentan los adultos para poner de manifiesto su generatividad el contribuir el dar ideas el generar ideas es ahí en este momento donde por ejemplo la empresa empieza a salir digamos a conquistar el mundo ¿por qué? porque se empieza a generar ideas se trabaja muy duro hay que tener en cuenta ese aspecto ¿qué más? en cuanto al desarrollo moral el hombre es guiado por reglas universales y la mujer se pregunta por las personas que están en juego y las consecuencias que su decisión puede tener para ellas es decir en tanto el varón piensa por la llamada ética universal ya ética universal es decir ya no piensa solamente en su condición humana sino piensa en la condición de toda la humanidad lo bueno es bueno donde sea ser honesto es ser honesto en todo el mundo en toda la vida ¿no? y si si alguien roba es igual que robar a un millón como que robar a un solo pues es universal ¿ya? y claro el sentimiento de culpa que tiene la mujer que si afecta a la familia no solamente se perjudica a ella sino también perjudica a todos los demás continuemos y ya para ir cerrando tenemos la etapa de la cenectura cuando hablamos de la etapa de la cenectura jóvenes resulta que ya es a partir de los 60 años a más ¿sí? hasta la muerte ya veías en el video hay la posibilidad de vivir de una forma armoniosa y en concordancia con lo que se espera que efectivamente es la muerte pero también hay personas y digamos personas de la tercera edad que se desesperan ¿no? frente a este hecho y desearían regresar su vida a digamos edades tempranas cosa que es imposible ¿ya? entonces fíjate lo que dice la PPT dice la etapa final de la vida conocida también como tercera edad se inicia aproximadamente a los 60 años con las siguientes características la declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las capacidades sensoriales motrices y de la fuerza física esto ya es marcadamente visible ¿ya? capacidades sensoriales no se observa bien no se escucha bien ¿ve? empieza a descender las capacidades motrices tienen serie dificultades ¿no? sobre todo de repente ligados a la artritis básicamente entonces eso hay que tener mucha cuenta también se van deteriorando las funciones intelectuales la inteligencia se hace mucho más cristalizada ¿qué cosa significa esto? que se resuelven problemas en base a la experiencia ¿ya? en base a la experiencia la memoria de corto plazo deja de ser para dar lugar a la memoria exclusivamente de largo plazo eso puede dar lugar a algún nivel de amnesia o del seimer ¿por qué? porque ya que la memoria de corto plazo no está funcionada adecuadamente entonces uno de repente en ese momento se olvida dónde dejó la llave o qué es lo que tenía que hacer etcétera inclusive puede llegar a situaciones bastante graves como olvidarse de sus inclusive de sus primeras necesidades obviamente ya esas situaciones son más más agudas ¿no? el pensamiento se hace más concretista ya no es tan abstracto se hace cada vez más concretista es decir habría un retroceso en cuanto al nivel de pensar bien la persona de la tercera edad también va perdiendo el interés por las cosas de la vida y viviendo cada vez más en función del pasado el mismo que evoca constantemente ya es predominantemente conservador y opuesto a los cambios si esto del vivir no es cierto y vivir en el pasado de repente es una forma de sentirse también a ver que fortalecido ¿no? porque de hecho que él es un cúmulo de experiencias que la persona que se aproximara a él a conversar o a pedirle consultas le dará seguramente digamos sabios consejos ¿por qué? porque es todo una experiencia que queramos o no reconocer que el día que deja de existir se va a ir con él ojalá el mundo pudiera aprovechar toda esa experiencia acumulada pero no puede a no ser que que escriba sus memorias entonces ahí la juventud tendría para leer las noticias pero eso normalmente no ocurre y es opuesto a los cambios porque pues este él sabe que muchas de las cosas que ha probado en la vida le ha ido mal o al menos ha resultado mal entonces ¿qué vas a pedirle que siga experimentando cuando sabes que es una persona ya con decisiones bien establecidas que más las virtudes morales que desarrolla el adulto mayor son la prudencia la justicia la templanza la similitud mira dice debilita las fuerzas del cuerpo pero esta queda compensado con el aumento de la sabiduría y de la experiencia que dan los años seguramente pero estos aspectos de la virtud ¿no es cierto? la prudencia y la justicia son importantísimos sobre todo si se sabe al menos administrar lo que debe o no debe corresponderle a alguien si por ejemplo está frente a un conflicto y van a consulta él él le va a decir las cosas como deben ser a él no va a tener como quien diría pelos en la lengua para decirles las puras verdades ¿ya? y eso hay que de repente reconocer también en el adulto mayor muy bien jóvenes excelente hasta ahí hemos llegado muchas gracias conmigo y voy a compartir la práctica ¿de acuerdo? ¿escuchan? si profesor si profesor muy bien muy bien ahora entonces vamos a ir a la a la ya puedo ver mi pantalla ya puedo ver ya puedo ver ya pueden ver si profesor ahora se ve si profesor muy bien entonces vamos 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 aquí estamos ya en la práctica dos muy bien desarrollo humano ya sabes la 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 forma yo leo y usted responde en como quien diría en one en primera vamos dice ¿qué dimensión del desarrollo humano se refleja en el siguiente caso? miren ustedes biológico Alex empezó a notar un aumento consistente en la masa muscular obviamente es biológico muy bien en función dice a los periodos de la etapa prenatal ordena secuencialmente ordena vxy en la siguiente en la siguiente expresión completa el espacio en blanco la vida de un individuo tal como se inicia tal como tal se inicia el proceso de de alimentación y excreción en los bebés se da a través de el sistema líquido estómago y sistema de la siguiente relación identifica aquellos cambios cualitativos cualitativos ¿será muscular? no pensamiento sí emocional también estatura no imaginación también dos tres y cinco nadie nadie no seis ordene de forma secuencial los periodos de la etapa postnatal a ver ordenen ¿dónde está? la E ya E dice infancia C niñez F adolescencia muy bien ya en la siete dice correlaciones según corresponde respecto a los periodos del desarrollo humano a ver ¿cuál es? la vea ¿cuál? la vea la vea ahí ajo entonces la a ¿no? muy bien se se la en la ocho en el siguiente párrafo completa el espacio en blanco el óvulo una vez fecundado desciende para fijarse en sus paredes para luego progresivamente en su red ¿a dónde? al útero al útero al útero 9 Carlos empieza a ver las cosas de su vida cotidiana con más realismo ya que en años anteriores tenía una visión inmadura infantil más realísima ya según las dimensiones del desarrollo humano ¿qué dimensión hace de Carlos? psicológica psicológica ya teniendo en cuenta las periodos del desarrollo humano identifica aquel que se excluye por su naturaleza bueno ya sabes ¿no? bien sí igual 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 relacionamos dice según corresponde infancia adultez juventud infancia adultez juventud juventud adultez permanencia del objeto es infancia a uno entonces a uno la mejor mejor etapa para el aprendizaje juventud b3 a uno b3 a uno b3 muy bien 12 de las ciencias alternativas se identifica aquella que corresponde a la juventud ¿cuál es? la de la de en qué periodo dice del desarrollo humano el pequeño es capaz de controlar los spinteres niñez niñez primera infancia alberto años antes era un apasionado catedrático que tenía el entendí el latismo sin embargo en estos últimos años también un apego hacia la religión a manera de juicio producto de la intensidad preocupación con la distinción ¿en qué periodo? la B directo directo profesor sí dime profesor disculpe ¿puede volver a la pregunta número 12 por favor? ya ok gracias dime no solamente quería ver la respuesta 15 el climaterio es una característica esencial que suele presentarse en la ya muy bien mira chicos hasta aquí sería nuestra participación nos vemos a la siguiente semana cuídense jóvenes hasta la próxima profesor hasta la próxima profesor chau profesor cuídense ustedes también cuídense profesor chau ستos chau Gracias.